Científicos confirman que el hombre está hecho de varo. Nuevos estudios científicos confirman, lo que por siglos dice la Biblia. El Señor Dios modeló el ser humano con arcilla del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2. 7. Según los científicos de la Universidad de Cornell, Nueva York, han llegado a la conclusión de que ciertos tipos de arcilla facilitaron la formación de moléculas orgánicas que hicieron posible la vida en nuestro planeta. Pero ¿cómo una simple arcilla puede dar vida? Las arcillas contienen compuestos minerales como aluminio, oxígeno y silicio que en las profundidades de los primeros mares dieron lugar a una sustancia llamada hidrogel. Esta sustancia está compuesta por polímeros, el almidón, la celulosa, la seda y el aden son ejemplos de polímeros naturales, que conforman una aglomeración de espacios microscópicos. Estos son capaces de absorber líquidos como lo hace una esponja, y en las que se producen reacciones químicas de síntesis de proteínas. El hidrogel ejerció la función de confinamiento de las biomoléculas e hizo posible la catalización de la reacción bioquímica, explica el profesor de Ingeniería Ambiental y Biológica de la Universidad de Cornell, Dan Lugo. Pero, ¿cómo probaron los científicos su hipótesis? Los investigadores hicieron uso de hidrógeles sintéticos que, junto a los aminoácidos, las enzimas y el material celular, forman las proteínas que codifican el ADN. Este estudio demostró que esta sustancia puede generarse en las condiciones naturales de la arcilla. Al parecer tiene mucho sentido elemental, ¿qué le parece a usted? Es muy interesante, como el hombre trata de cuestionar la verdad, de la revelación bíblica, y se aleja de la fuente de vida, que es, la fe en Jesucristo, cada uno será llamado a cuentas, de una manera personal, el que lo creas o no, no cambie esta realidad. Querido oyente, si abres tu corazón y recibes esta verdad, ciertamente serás libre, y el gozo de la salvación en Jesucristo será en tu vida. Amén. Windows Windows Windows